Te comento, nos han llamado los naranjas a su barrio Y resulta que en su barrio también Yo pensaba que iba a ser una reunión Como siempre, ¿no? En plan, típica reunión Y demás negocios Y cuando hemos llegado allí También ha llegado el JP este de los blancos Entonces, yo que sé Se han puesto a hablar con él Y lo han matado ahí, delante nuestra Es que sí Luego nos han llamado y nos han dicho Bueno, díselo tú si quieres Nada, han dicho que no quieren sapos en la ciudad Y que si se van ellos, pues No quieren gente de nuestra raza Que vaya diciendo cosas por ahí que no son verdad Y menos de su gente Claro El problema luego ha venido que nos han dicho Que el último favor que teníamos que hacer era Llevarlos a su barrio Y decir que le habían matado los naranjas, pero claro Hemos aparecido ahí con el pavo en brazos Reventado y haber cogido uno de ellos De los blancos Y si, yo que sé Se ha puesto a disparar y me lo tiene que volar Sí, lo ha interpretado de una mala forma, la verdad Y ya por eso viene la policía Por eso que ahora les habéis visto salir Estamos aclarando las cosas y ya está Y tristes por la situación de forum también Yo no entiendo por qué me sapeaste ese día A mí o a mi barrio Me da igual, hermano Pero sabelo Que los sapos se tienen que morir, brother Bueno Esto va para ustedes también, chicos Yo hoy les di un regalo Porque quiero que su barrio crezca, hermano Pero como algún día Sapen algún barrio que sea más fuerte que ustedes Va a pasar esto, ¿ok? Y se los digo Porque hasta el día de hoy tuve las dudas de si ustedes me habían sapeado o no Pero bueno Yo les diría que tengan cuidado por detrás ahora, ¿ok? Perfecto Van a hacer un último trabajo para mí Dime Van a agarrar al blanquito este No le van a robar nada ¿Ok? Vale Lo van a dejártelo en su barrio Y van a decir que lo matamos nosotros Perfecto Pues nada, chicos Suerte y que vaya todo bien Y agradeceros de nuevo todo Si por un casual tenéis el tiempo de pillar a ese, me avisáis Perfecto Seguimos en su búsqueda Pasa que ahí se la ha llevado a una tía en coche Pasa este pío Y nada Todas los hijos de puta, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!